La Fundación Grupo Imperial realizó la puesta en escena Aladín Junior, historia basada en el clásico de Disney, con el objetivo de celebrar a los niños juarenses. Con llenos totales durante las 11 representaciones, los 30 actores en escena pudieron demostrar por segundo año consecutivo que en Ciudad Juárez existe talento actoral. El Oro Yago felicitó a los niños fronterizos en este día tan especial. Yo quiero felicitarlos y quiero desearles las más grandes felicidades, que la pasen increíble, pero sobre todo que vengan a vernos aquí, a Aladín Junior. Con imágenes dirán Ábalos para Milenio Hey, Johnny Mata. Gracias. Gracias.